Volvemos a tener a los títulos de día en un nivel de soporte muy importante, que es la zona de los 0,10. Este nivel ha actuado como soporte en numerosas ocasiones, ya desde finales de diciembre de 2019, incluso como resistencia durante febrero de este año, de manera que ahora vuelve a actuar como soporte. Digamos que toda posibilidad de que aquí intente de nuevo experimentar un movimiento de recuperación, aunque solo sea en forma de trading hacia la zona de resistencia de los 0,15, que es la principal zona de control, pasa por que sí o sí los 0,10 euros se respeten en precios de cierre. O lo que es lo mismo, si hay que lanzarse a la piscina, tiene que ser a los niveles de precios más cercanos posibles a los 0,10, con stop loss en precios de cierre por debajo.